¿De qué se trató esta audiencia cautelar? Sí, buenos días José Ramón Balbuena. Fíjense, en el día de hoy se acaba de conocer y concluir la solicitud de medida cautelar de extrema urgencia interpuesta por el Consejo de Bucales, la Junta Distrital de Cabarete, en contra de los consejos regidores del municipio de Sosuba. Básicamente lo que se le solicitó al juez en cuanto al fondo es que se suspenda de manera provisional hasta tanto se conozca una solicitud de nulidad de dicha resolución emitida por dicho consejo en la cual ellos, el Consejo de Regidores de Sosuba, están extralimitando en sus funciones de competencia en vista de que están aprobando puntos de uso de suelo en el cual es de única y exclusiva competencia que le corresponde al Consejo de Bucales de Cabarete. Por consiguiente, hoy se acaba de concluir dicha solicitud y esperamos una pronta respuesta de los tribunales. O sea, que en esta ocasión no se ha reenviado de nuevo esta audiencia cautelar. No señor, como esto es un referimiento que lo que prima la extrema urgencia, hoy se acaba de concluir ya tras dos aplazamientos la audiencia en solicitud media cautelar. ¿Cuál es su nombre? José Ramón Balbuena. Muchas gracias, licenciado.